Consideramos completamente extemporáneo este llamado que han hecho algunos senadores de la UDI en términos de postergar la elección de gobernadores regionales para octubre. Como sabemos, este es un impulso decisivo para generar descentralización política en nuestro país. Creemos que estas declaraciones de algunos senadores de la UDI en el último manotazo de abogado tratando de postergar la elección muestra claramente que hay más cálculo político que verdadera voluntad de descentralizar Chile.